¿Qué tenías preparado para no esconderte? Hablas de pensar mal, payaso. ¿Un tridente? ¿Vuelve? ¿Te extrañé? ¿Qué? Chelsea sonríe juntas, te deseo sirena, así que ayuda. Estoy llorando mucho, ¿por qué? ¿Alguna vez has llorado dolido? ¿De verdad no lo sabes, Ruby? ¿Por qué no deberíamos callarte? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?